Hasta el 15 de septiembre la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel acogerá los trabajos de los talleres de verano realizados por niños de entre 8 y 12 años de edad. En total son 15 creaciones amateurs, entre las que podremos ver juguetes inspirados en la poesía de Gloria Fuerte. Estos talleres gratuitos de verano fueron impartidos en la primera quincena de julio en la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel, en la que participaron 15 niños de 8 a 12 años de edad, mostrando al artista que llevan dentro con unas creaciones originales y coloridas. La directora de la Biblioteca, Carmen Martín, ha subrayado el gran trabajo de los integrantes de los cursos Madera y Color y Caras y Caretas, así como de los coordinadores de los mismos Pablo Rodríguez y Sara Rodríguez. Quienes realizaron su trabajo en la materia Caras y Caretas lo hicieron con un molde de su rostro sobre el que trabajaron motivos, colores y formas, utilizando para ello diferentes elementos decorativos. En el de madera y color, los pequeños elaboraron sus propios objetos y esculturas con trozos de maderas. Estos juguetes están inspirados en los poemas de Gloria Fuertes, lo que permitió a los participantes desarrollar al máximo su creatividad y habilidad. Todas estas creaciones se podrán visitar hasta el 15 de septiembre. Por otra parte, este centro de lectura de Arroyo de la Miel continúa durante el verano con sus tardes de biblioteca, todos los jueves a las 7 y media en el Parque de la Paloma, organizado también en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Benalmádena. Además, el centro ya está preparando su próximo mercadillo solidario de verano, donde se podrán ver libros de todas las materias, idiomas y géneros.